Buenas, soy Tierin de Jumenayo, estamos aquí en el Cádiz de Siena Nibala para la preparación del campeonato del mundo que será en Budapeste en agosto y ahora estamos preparando el primer campeonato de España y luego estaremos en el campeonato del mundo. Y estamos aquí entrenando duro para preparar estos días muy importantes. Y entreno aquí dos días de la semana fuerte, dos o tres días de la semana fuerte y por la mañana mi evento, desayunar y luego tengo que venir aquí a la pista para entrenar.